Y aguardiente Ahí le va la paloma compa Compa Willow Alisterme la paloma Dejo M1 a su gente El combo que vaya en orden Que venche bella aguardiente Pienso aventarme unas copas Quiero la sangre caliente Quiero escuchar la botella Esa de mi corazón Que me la toque Tachitón Que se escuche su acordeón Después Lamberto Quinterón Quien descansa en el panteón Que bailen mi centenario Caballo en mi corazón Después que bailen el espejo Si no potro y lo mejor Que bailen hasta cansarse Al fin que pare esos ojos Échenle un grito a Javier Póngalo en mi celular Quiero de mi compadrito Su voz de nuevo escuchar Quiero que escuche estos versos Que yo le mando cantar Bailen y bailen caballo Bailen y bailen caballo Bailen cada vez mejor Con Plas Canal M1 Con este bonito son Que se sienta muy alegre Que se le gustó el Señor Que se le gustó el Señor De la gente sinaloense Hay muchos sobresalientes Como al que le estoy cantando El compa solo anda siempre Se pasea por Culiacán Y no le teme a la muerte Le mataron a su padre Noventa y cinco fue el año El año dos mil tres Le mataron a su hermano Que sobresalió Y ambos pudo él vengarlo El tiempo no me interesa Pa' que caigan los demás Poco a poco irán cayendo Ustedes querían pelear Ustedes lo empezaron Y yo lo voy a terminar ¿Para qué quiero blindado? Si un día me voy a bajar Tampoco yo Poco escoltar Para mi uso personal Con un R y una nueve A varios agotes La gente no imaginaba Que iba a ser tan grande historia Fue muy pobre allá en su infancia Pero hizo su trayectoria Ahora lo miran muy bien Y anda al tiro a todas horas Se pasea con su compadre La mano siempre se da Con mujeres y una banda Que solo sale a alegrar Se pide un gran amigo Su nombre no voy a dar El rancho de los bastidores De allá nació este gallito De allá nació este gallito Omar Mesa si se llama Por el limón conocido Así lo han apodado Todos y tetosos amigos De su rancho a la ciudad Él se pasea muy tranquilo Él ha sufrido atentados Matarlo no ha podido Ya se volviendo atentados El comal ya está muy frío Los que han querido matarte No se les ha concedido Porque siempre yo ando al cien A mí no se me ha dormido El que me la vaya haciendo Se va a quedar tendido Música De la muerte no me asusto Yo sé que voy a morir Pero la vida que tengo Ya la cobré y vale mil Ya deje que no me asusta El abuelo a repetir Mataron a un gran amigo Que lo mire como hermano Se despidó mi compadre Si no les parte su madre Era Alemania rastrera Por detrás mató el cobarde Música Ya con esta me despido De amigos y de enemigos Hoy me siento muy tranquilo Porque ya pude vengarlo Maté a la lacra más grande Y a ese que mandaron Música Música Un tiempo yo fui el más grande De todos los plebes Que andaban conmigo Música Pero la vida va y viene Antes tenía todo Yo era muy querido Música Ahora que no tengo nada Perdí los amores Y me da tristeza Música Yo pensé que me querían Pero eran mentiras Era conveniencia Música En vino banda y mujeres Me gasté el amor De mis compañeros Música Ahora yo me siento solo Pues pa' los amigos Que ocupa dinero Música Ahora yo me he dado cuenta Que no hay amigos Que te den la mano Música Pero cuando tenía todo Se vuelve que vean Casi como hermanos Música Música Ahora que ves a esas personas Que les di mi mano Y que me traicionaron Música A mi me hierve la sangre Por esa mitad Que a mi me brindaron Música Por allá anda una persona Que le di mi apoyo Y por mi salió al frente Música Música Pero si vamos cobrando Disculpe mi amigo Usted es el que me debe Música He recibido amenazas Yo de esa persona Porque lo agradece Música Pero eso es lo que me pasa Por ser tan humilde Y tan buena gente Música Me voy y les dejo el consejo Para que lo escuchen Y lo consideren Música No confían en amistades Se acaba el dinero Y su amistad la pierde Música Música Ay que beso Música 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 De México De México a los llanos De llanos a Culiacán México pa' ver su padre Los llanos pa' ven a diar En Culiacán su compadre Lo espera para pistear Música Música Si oye la banda tocar Un rayo empezó a cantar Y le dice el compadre Misa Cántame la de mi papá También la de los compadres Pa' empezar a festejar Música Vamos a seguir tomando Le dice a mi zarrabo No se agüite por su padre Pronto saldrá de prisión Mi padre también fue preso Gracias a Dios ya salió Música Ya viene otra amanecida Ya ni modo que más da Para eso quiero la vida Para alegre siempre estar Soy mi compadre Ramón Juntos siempre hemos de andar Música Háblale a mi compagüero Y también al compa Héctor De paso traigan al vuelo Para agarrar cotorreos Y nunca quiero que falten Mi compadrofe y el prieto Música Para seguir cotorreando Vámonos pa' Sanalona Se acerca Semana Santa Se acerca Semana Santa Eremos para Coloma Por el río de Tamazula Pasearemos a una ampolla Música Son las tres de la mañana Ya me estoy amaneciendo Yo no tengo tanto aguante Mejor me voy despidiendo Ellos siguieron tomando Y el sol se está saliendo Música Hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Y no se agüiten mis compas Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho Hay veces que nada tienes Música Bonito es tenerlo todo Y el cantilero y amigo Por eso no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Y eso no tienes tanto vale Si sea un dicho conocido Música El mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Y hay que saber aguantar Que el barco se la de Tú no te vayas a ahogar Música Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me trataban bien Como si fuera influyente Sería porque me apreciaban No sería por los billetes Música La Virgen de Guadalupe Y el ánima de Malverde Me cuidan por todos lados Es que la muerte Es que la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos Que vivo no quieren verme Música El mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Y hay que saber aguantar Que el barco se la de Tú no te vayas a ahogar Música Música Jamás lo voy a olvidar Siempre lo traigo en mi mente El que mal va por robar Ha de pagar con la muerte Por mi hermano he de curar La deuda que está pendiente Música Quien a los novios lo vio partir Iba rumbo a la frontera Sus hermanos y su mujer Sus hijos y sus hermanos Como iban a imaginarse Que vivo ya no lo vieron Música Música Guay en Nogales, Sonora Cerca de la Divisoria La 2005, mediabril Y así me tengo presente El cerro de la bandera Donde se le dieron muerte Música Dinero quería tener Por eso entró al contrabando Y le decía a su mujer Que tenía que lograrlo Para que el atardecer Ya lo estaban esperando Música Para quitarle la carga Tuvieron que asesinarlo No prescindió la emboscada Y el montelor Correviaron Porque si el tren De la cuenta Jamás se van a lograrlo Música Es por eso que en mi pecho No descansa ni un segundo Voy a pagarle a mi madre Lo que ha ayudado con crecer Porque yo voy a cobrarte La cuenta que está pendiente Música Permítanme presentarle A cinco compas sencillos No le hacen ni un daño a nadie Por todo son muy queridos En Culiacán, Sinaloa Se pasean con sus amigos Música Entre ellos se echan la mano Son casi como hermanos Música Siempre se la rolan juntos Cotorreando en todos lados El compa Misa y Ramón El prieto, profe y Ricardo Música Todos ellos son ejemplos De los pasos de sus padres Música Porque ellos son los retoños Que nacieron pa' ser grandes Entre ellos no hay envidia Una amistad respetable Música Les gusta que lo respeten Pues se van a respetar Música Les gusta todo lo bueno Que lo han sabido ganar Y les gustan las plebitas Que viven en Culiacán Música En ese mes de la patria Siempre sale a relucir Música Es el cumpleaños de Misa Sus copas están ahí Y amanecen con la barca Y el rayo les va a seguir Música Música Ya me despido de ustedes Pero no tardo en volver Música Porque pa'l año que viene Nos vamos a amanecer Y Dios nos presta la vida A ser ese Misael Música 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 Se pone buena la cosa Cuando empieza a llover Y de alegría Y de alegría está la plebada Cuando miran ya correr Los arroyos de mi rancho Marihuana si va a haber Música Música Los primeros días de julio Música La tierra van a arreglar Para mediados del mes La semilla han de tirar Y en unos dos o tres meses La cosecha a levantar Música Música Hasta la gente contenta Música Porque ya andan cosechando Música 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 Se fueron diez toneladas, se levantó el avión Se llevó veintidós viajes, era muy chico el motor Y llegando a Mexicali, se regresó el bimotor Ya llegando a la frontera, ya la empiezan a cruzar Una va para Arizona, y la otra se queda allá Esperando el otro viaje, pa' que le pueda costear El milito Cozalá, en el rancho del Sabino Todos son muy respetados, el compa Ramón lo ha dicho Porque la mota que venden, todos la han reconocido Dieron las cuatro y las cinco, con rodita la semana Con otro encargo del año, y ahí les toca a una banda Le agradecen a la lluvia, porque ya hay cueros de rana No sé lo que me pasa, pero algo me está fallando Me siento desesperado, y a veces no sé dónde ando La mesa de ser la muerte, que ya me ha de andar buscando Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando Me siento desesperado, y a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte, que ya me ha de andar buscando Sirva vino, cantinero, y arrime mi otra botella Y al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella ¿Por qué firmar un contrato? Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando, para el día en que yo me muera Caiga rendida en sus brazos Ahí le va compa José, compa Agustín y toda su raza Compa Guilo, compa Beto, compa Elipio Si algún día me da el divorcio, me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo, si quiere que sea su yerno Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuánto Pero la muerte me espera Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando, para el día en que yo me muera Caiga rendida en sus brazos Caiga rendida en sus brazos Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cómo Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cómo Y ya se ha de estar cansando, para el día en que yo me muera La familia Zamudio, su dolor está presente, que por causas naturales, un niño encontró la muerte, Ramón Enrique Zamudio, murió en el noventa y siete. Tenía siete años de edad, él empezaba a vivir, nunca se imaginaron que ese día fuera a morir, en su mero cumpleaños a él le llegó su fin. Hijo de tigre pintito, igualito que su padre, todos se parecían, en el nombre eran iguales, el niño tenía manera para ser un hombre grande. La muerte no se presencia, pero él si la presentía, iba a nacer un escurio, pero el niño no quería, y cuando lo convencieron, suerte a su sería. Ya con esta me despido, con un saludo sincero, al compa Ramón Zamudio, que su hijo ya está en el cielo, en jardines de Lumaya, ahí descansa su cuerpo. Gracias. 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 Gracias.